¡Hey! ¿Qué tal dudes? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y sí, como leíste en el título, el día de hoy les voy a traer como por así decir una guía definitiva de cómo subir a tus personajes a nivel 70 Y cómo subirles el equipo del personaje, ya ven que ahora tenemos el equipo hasta 25 Y pues esto obviamente nos va a servir para en un futuro poderlo subir a Tier 3 Así que si tienes alguna de estas dudas de la nueva actualización, pues vamos a comenzarle y pues démosle duro al Almendruco Para comenzar este video pues tengo que recalcarles que son 10 personajes actualmente los cuales se pueden subir a nivel 70 Como puede ser Iron Man, Thanos, Strange, también se puede subir Medianoche Según yo estoy consciente de que se puede subir Medianoche, no me consta porque pues ahorita les voy a explicar qué onda Medianoche según yo también se puede, como pueden ver también el Capitán América se puede subir a Tier 2 También podemos subir a Tier 2 al Pequeño Groot También podemos subir a Tier... bueno a Tier 2, no perdón a nivel 70 al Soldado de Invierno A Spider-Man y a la Viuda Negra Y nos falta el que viene siendo el Thor Y estos serían los 10 personajes que se pueden subir actualmente a nivel 70 Con el equipo 25 Y que pueden ser los primeros 10 personajes en tener un Tier 3 Ya saben que actualmente el personaje con Tier 3 es el Capitán América Y pues bueno, como pueden ver para saber cuáles son los personajes que pueden subir a nivel 70 Tienen que buscar que el personaje diga buscar potenciales Y como pueden ver también Spider-Man dice buscar potenciales Y pues el Soldado de Invierno también dice buscar potenciales Pero aquí vamos a ver algo rápidamente Que es como es que Thanos y Medianoche pueden subirse Si en mi cuenta por ejemplo, o porque no me aparecen en mi cuenta Subirle potencial Pues bueno mi amigo, esto es muy sencillo y ahorita te voy a explicar Tienes que subir el equipo del personaje de Tier 2 nativo a más 20 Para que te pueda salir el desbloquear de potencial Entonces ese es el requisito para poderlo subir a nivel 70 Que tengas el equipo en más 20 Y desbloqueando el nivel 70 Empiezas a desbloquear los niveles para subir el equipo a 25 Ahora vamos rápidamente a repasar los jefes mundiales Porque muchos me preguntan que por qué no todos son jefes mundiales Ultimate Y pues bueno, de momento lo que sé yo Es que el único Ultimate que existe actualmente utilizable en el juego Es Medianoche Próxima Los demás van a salir en siguientes actualizaciones Y como pueden ver, pues podemos subir de nivel en jefes mundiales Lo cual está muy bien Y puedes ver la mejor puntuación y la fase en la que te quedas con el jefe mundial Te van desglosando el juego con estadísticas Y se ve bastante bien Aquí como pueden ver tenemos los 3 modos de juego de jefe mundial El definitivo, el normal y el principiante El que nos vamos a centrar ahorita es en el definitivo Ya que en el definitivo es donde vamos a poder sacar Pues o desbloquear el poder para subirlo a nivel 70 Y pues bueno, como recordarán Me falta subir a Spider-Man y me falta subir al Soldado de Invierno Entonces lo que vamos a hacer aquí obviamente Es seleccionar el equipo con el cual vamos a utilizar a nuestro personaje En este caso Spider-Man Como pueden ver aquí tienen todos los equipos Y pues les voy a poner este equipo Obviamente expliqué esta cámara rápida Para que todo sea más sencillo y más dinámico Y pues bueno Estoy retomando otra vez O quise retomar esta pregunta que varios me hicieron en un video Porque puede ser la manera más fácil en la que puedo explicarlo Y pues obviamente va a ser menos tediosa hacerlo en directo Como todos los demás directos que he hecho Que pues la verdad mínimo duran media hora Y pues yo creo que este video va a durar 10 minutos Cuando mucho según yo Y pues bueno Estamos en la prueba de Jefe Mundial Definitivo Fase 1 Para que todo sea más sencillo, más divertido y más bonito Y como pueden ver ya hemos terminado Y aquí vemos varias cosas Para empezar la barra subió Nos dieron buena experiencia por usar al Spider-Man Lo cual nos permite tener la potencia para el nivel 70 Y aparte como vieron sube un poco la barra de indicador del equipo a más 15 Ya vamos rumbo hacia más 15 en Jefe Mundial Aquí nuevamente vamos a repetir el material pasado Que es jugar Jefe Mundial Ultimate Fase 1 Con el Soldado de Invierno Para que vean que con que juegues una vez Te pueden dar una mejora, una super mejora o una ultra mejora Para el equipo de tu personaje Porque si, aquí también te dan ultra mejoras, super mejoras O simplemente una pequeña mejora para el upgrade del nivel del personaje Lo cual en realidad esto es algo más tedioso de lo que podría ser O que nos obligaran a jugar 3 partidas O que jugáramos 4, o que jugáramos 1, o 2, o 3 Eso va a depender mucho del momento del juego Como vieron Spider-Man me dio una super mejora Y ahorita vamos a ver qué tipo de mejora me dan aquí No te dice el juego qué mejora te da Pero te das cuenta con el nivel de experiencia que te sube A como lo tenías Entonces, pues bueno Aquí como pueden ver tengo un equipo diferente totalmente A este Jefe Mundial En general le hace más daño el tipo de combate Digo, el tipo de daño físico Le hace más daño a Medianoche Y como vieron aquí Lo que subió el Soldado de Invierno fue una basura Y subimos más el nivel de Jefe Mundial Y ahora estamos aquí En donde tengo a todos mis personajes en el equipo Y como pueden ver, ya tenemos a Spider-Man con el puntito rojo Lo cual quiere decir que ya lo podemos subir a nivel 70 Y pues bueno, aquí tengo a Strange en más 20 Para que vean que lo pude subir a nivel 70 Lo puedo subir a nivel 70 sin problema Mientras mi Thanos y Medianoche Como no tienen el equipo en 20 No me sale la bolita roja Entonces, ¿Cómo hacer para subirlo a nivel 70? Teniendo la barra completa Le damos en Obtener Potencial Y nos va a dar esta pestaña Luego la vamos a dar en Fortalecer Y nos da opción para subirle al equipo Con tres materiales diferentes Dos se consiguen en Jefe Mundial Y uno en el Definitivo Como puedes ver, le puedes dar de poco en poco Pero tienes la probabilidad De que obviamente te dé un error Y te subo un poco del equipo Lo que yo hago es darle en Máximo Antimateria Porque es lo que se consigue más fácil Y pues así subimos la potenciación del equipo Le damos dos niveles extra Y para subirle al equipo Ocupamos Biometrías Como si fuera un Tier 2 nativo Obviamente la cantidad que te pide Es menor a un Tier 2 nativo Entonces aquí pues vamos a dar Las Biometrías de Magneto Mire, como vamos a sumar Cuántas son De 221 más 140 Para subirle dos niveles ¿Ok? Como pueden ver Ya es Spider-Man nivel 62 Y vamos a subirle el equipo Por ejemplo a Doctor Strange Para ver si son diferentes La cantidad de Biometrías Que nos piden por subir un Tier 2 nativo A subir un personaje normal A nivel 70 Como pueden ver La cantidad de materiales Es la misma Según yo 276 La de Spider-Man No me fijé cuántas fueron Pero lo importante aquí Es que vamos a subirle El equipo Como pueden ver aquí Son 361 Biometrías Para subirle el equipo De nivel 60 62 Vamos a agarrar las de Lash Y vamos a escoger Biometrías De... Yo que sé Yo que sé Es que hay unos que quiero subir A Tier 2 de manera manual Pero pues vamos a buscar Por ejemplo Las de Cíclope Y vamos a darle también De... Rayo Negro Ahí está Fueron 300 y Cacho Como vieron de golpe Me subí a 300 y Cacho Y ya es nivel 62 Para subir el nivel 64 Repetimos lo mismo Le damos antimateria O el material que quieras Que te llegue al 100% Y ya le puedes subir El nivel a 64 Al personaje Lo que aquí vamos a hacer Es darle unas cuantas vías De varios personajes Para ver cuantas te pide De nivel 62 A 64 Ya van 120 Vamos a darle también Otra 100 y Cacho Del Hombre Hormiga Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Sube, sube Perfecto Vamos a darle 125 más 120 Ya van 245 Más unas cuantas De cristal Vamos a darle 179 Pues ahí pueden sumar Y pueden saber Cuantas son de 62 a 64 Y que pasa con esto Que conforme subes El nivel Vamos desbloqueando Lo que viene siendo El nivel de equipo Para subirle al equipo Más 25 Aquí como pueden ver Con Iron Man Ya es nivel 70 Tenemos el Genio Stark En nivel 6 Que se lo subimos En un directo Y pues ahora Ha llegado el momento De que vean El tema Del equipo Que es lo que les comentaba A ver si sale ya Porque esto está grabado Después Y yo le estoy agregando La voz Y nuevamente Pues pueden ver Que ya tengo Tres personajes Arriba del nivel 60 Y aquí tienen El equipo Y los materiales Que te piden Para subirle al equipo Obviamente se consiguen En el Jefe Mundial Ultimate Se sube hasta un límite De más 25 Como pueden ver La más baja Que tengo es esta Y pues la medicina Es la misma Que subirle a cualquier equipo Obviamente Entre más sube El equipo Más materiales Te piden Lo cual Pues se me hace Bastante absurdo Pero bueno Esto fue Más que nada El tutorial De cómo subir A un personaje A nivel 70 Cómo subirle al equipo Y cómo O cómo saber Cuáles son los personajes Que se pueden subir Y pues de qué manera O cuántas jugadas Es que las jugadas Literalmente Son Muy aleatorias Yo por ejemplo Iron Man Jugué una vez El definitivo Y me dio el 100% He jugado Cinco veces Con el soldado de invierno Y casi tengo el 80% Esto no sé A qué se deba Ni cómo potenciar El efecto Pero sin duda Así es la única manera De conseguir Subir tu personaje A nivel 70 Obviamente El equipo Más 25 Y obviamente Esto quiere decir Que conforme Vayan añadiendo Los siguientes tier 3 Se van a conseguir Todos los personajes De esta manera Para que puedas Obtener todo el potencial Del nuevo tier Y pues bueno Si llegaste Hasta esta parte Del video Y te gustó Te agradecería mucho Que dejaras Un pedazo de like Y deja en los comentarios Si tienes alguna duda Con este video Ya que hace mucho tiempo Que no lo pido Vamos a dejar Una palabra secreta En este video Que va a ser Tier 3 Deja tier 3 En los comentarios Si llegaste Hasta esta parte Del video Y de verdad Créeme Que te lo voy a agradecer De mil maneras diferentes Y también comentarte Que si eres nuevo Y aún no estás suscrito A mi canal Te invito a que lo hagas Ya casi somos 10 mil dragoncitos Y me encantaría Que tú Que me estás escuchando En este momento Seas parte De los 10 mil dragoncitos Antes de que lleguemos Porque ya después Va a ser otra fiesta Esta es la fiesta Del rumbo a los 10 mil Posible luego Llega una fiesta Diferente Y pues lo importante Es que estés Encima del bote Tienes mis redes sociales En la descripción Dos videos en pantallas Totalmente aleatorios Que puede ser Que te gusten Lo más seguro Es que lo hagan Y pues bueno Dicho eso Dejo este video Por aquí Y nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión Tienes mis redes sociales